Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La verdadera felicidad es un estado mental a largo plazo por el que debemos trabajar conscientemente. ¿Estás feliz? Curiosamente, la forma en que respondas a esa pregunta puede depender de tu lugar de origen. Hay una gran brecha entre la concepción occidental de la felicidad y la idea budista de una felicidad verdadera y duradera. Muchos occidentales piensan en la felicidad como un sentimiento momentáneo y fugaz. La intensidad y la duración dependen de circunstancias ajenas a su control. Un occidental puede sentirse feliz por aprobar un examen, por ejemplo, por ganar un juego o tener un encuentro agradable con alguien. Sin embargo, la felicidad no debe limitarse a esos momentos fugaces. La felicidad verdadera y profunda es algo más, viene de tener un estado mental saludable. Eso significa cultivar un estado mental libre de recuerdos y planes futuros. Lo único que importa es lo que está pasando ahora, el presente. Así que la clave para llevar una vida feliz y plena es estar en paz con el presente. Este enfoque de la felicidad refleja el pensamiento budista, que sostiene que uno puede alcanzar un estado de bienestar profundo, y sostenido cuando se libera de las emociones negativas. Los budistas denotan este estado con una palabra sánscrita, suka. La felicidad es algo que se puede cultivar, pero hay que esforzarse por conseguirla. Los estudios han demostrado que alrededor del 25% de nuestro potencial de felicidad está definido por nuestros genes, pero eso significa que el 75% depende de nosotros. Así que tienes mucho poder sobre tu felicidad. La forma en que piensas, vives y percibes el mundo que te rodea tiene un gran impacto en tu bienestar mental. En general, la felicidad es una cuestión de interpretación. Puede ser muy difícil cambiar el mundo, pero cambiar la forma de interpretarlo es manejable. Busca la felicidad dentro de ti mismo, no en el mundo exterior. No puedes comprar la felicidad. De hecho, los factores externos en general tienen un impacto limitado en la felicidad. La riqueza y el estatus social tienen algún efecto en tu felicidad, pero solo representan entre el 10, el 15% de ella. La felicidad estaría fuera de nuestro alcance si fuera un fenómeno puramente externo. Después de todo, nuestros deseos no conocen límites, la cantidad de control que tenemos sobre el mundo, en cambio, es muy limitada. Pensemos en el amor, por ejemplo. No hay forma de garantizar que tu pareja siempre te quiera de vuelta. Así que si tu felicidad depende de eso, te estás preparando para la decepción y la angustia. Las personas a menudo piensan que tienen todo lo que necesitan para ser felices, y aún así se sienten infelices. Los psicólogos Philip Brickman y Dan Campbell llaman a esto la cinta hedónica. Es como si estuviéramos corriendo en una cinta de correr, sudando y esforzándonos, pero sin avanzar ni un centímetro. Buscamos con entusiasmo lo nuevo y lo emocionante, pero nuestro nivel de felicidad no aumenta. Una persona puede entusiasmarse con la compra de un automóvil nuevo, por ejemplo, solo para que esa alegría se aplaste cuando sale un modelo más nuevo. Eso es lo que sucede cuando buscas la felicidad en el exterior, en lugar de centrarte en tu ser interior. Es inútil aferrarse a cosas temporales como los coches. Aceptar eso es el primer paso para encontrar la paz interior y la verdadera serenidad. La verdadera felicidad proviene de alcanzar un estado de bienestar interior tan elevado que el fracaso ya no te rompe ni te llena de falso orgullo por el éxito. Etty Iyesum, una escritora que murió en el holocausto, escribió sobre esto justo un año antes de perder la vida en Auschwitz. Cuando tienes una vida interior, escribió, ciertamente no importa de qué lado de la valla de la prisión estés. La felicidad no es lo mismo que el placer. Antes de que puedas alcanzar la verdadera felicidad, tienes que entender qué es y luego identificar las cosas que la fomentan. Sin embargo, muchas personas comienzan por el camino equivocado, confundiendo la felicidad con otras emociones agradables, como el placer. El placer puede parecer el camino más rápido y fácil hacia la felicidad, pero tarde o temprano llegarás a un callejón sin salida. El placer es momentáneo por naturaleza, se produce en determinadas circunstancias en un momento determinado. Una experiencia placentera puede convertirse rápidamente en neutral o desagradable porque el placer es muy inestable y fugaz. Una buena comida, por ejemplo, es agradable hasta cierto punto, sin embargo, si comes en exceso, te enfermarás. La felicidad duradera no debe confundirse con el placer. Mucha gente asume que la fama o la riqueza les darán todo lo que desean, pero esas cosas solo ofrecen satisfacción a corto plazo y no tendrán mucha influencia en su bienestar. De hecho, un estudio encontró que incluso ganar la lotería no cambia demasiado la felicidad de una persona. Provoca un aumento temporal de la felicidad, pero no hace nada para evitar que esa felicidad vuelva a los niveles anteriores. Perseguir deseos inmediatos y placenteros conduce en última instancia a la decepción. Y solo nos centramos en los placeres externos porque tenemos demasiado miedo de centrar nuestra atención en el lugar donde realmente importa, nuestro mundo interior. Es por eso que las personas buscan estímulos y distracciones externas, como ir de compras, tomar alcohol o consumir drogas. Desafortunadamente, esas cosas solo nos alejan unos de otros y, si no tenemos cuidado, nos alejan de nosotros mismos. Los países occidentales tienen tasas de depresión asombrosas debido a esto. La vida pierde sentido cuando pierdes esa conexión crucial contigo mismo y con el mundo que te rodea. La felicidad no consiste en evitar el sufrimiento. Se trata de liberarse de las preocupaciones de la vida. En los países desarrollados, alrededor de las tres cuartas partes de las personas afirman estar satisfechas con su calidad de vida. Sin embargo, los niveles de infelicidad siguen siendo altos. ¿Por qué es esto? La respuesta tiene que ver con la forma en que la gente entiende qué es la felicidad. Mucha gente piensa que la felicidad es solo un respiro momentáneo del sufrimiento. Es posible que se sientan felices el fin de semana porque no tienen que trabajar, por ejemplo. Sin embargo, el concepto de felicidad es esquivo y engañoso. Como hemos visto, la mayoría de las personas piensan que la felicidad depende de cosas temporales como las relaciones o el dinero, por lo que corren un alto riesgo de volverse infelices si pierden a su pareja o su trabajo. Esto explica en parte por qué el 15% de los estadounidenses experimentan un episodio importante de depresión antes de los 35 años. Los budistas llaman duka a este estado depresivo, lo opuesto a suka. Dukka no solo se refiere a lo desagradable temporal, es una gran vulnerabilidad al sufrimiento que puede hacer que una persona sienta que la vida no tiene sentido cuando las cosas no salen como se espera. ¿Cómo podemos poner fin a este ciclo de sufrimiento? El budismo sostiene que el sufrimiento es universal e inevitable, pero que nuestro dolor en realidad no proviene del sufrimiento que experimentamos. Más bien, se debe a la infelicidad que creamos. Si una persona pierde su trabajo, por ejemplo, se verá consumida por la infelicidad. Sin embargo, esa infelicidad en realidad no se debe a la pérdida del trabajo en sí. Surge de las preocupaciones de esta persona por la pérdida de riqueza, estatus y perspectivas profesionales. Abandonar esta preocupación innecesaria es la clave para avanzar hacia una felicidad verdadera y duradera y llevar una vida más plena. El ego es la verdadera fuente del sufrimiento y de las emociones conflictivas. ¿Alguna vez has sentido que todos los que te rodean eran egocéntricos o ensimismados? La mayoría de las personas se anteponen a sí mismas. Sin embargo, el budismo ve ese egoísmo como una fuente de miseria. El ego causa muchos problemas y conflictos con la identidad personal. Para aclarar esto, el budismo distingue entre dos yo, el yo natural e instintivo que usamos cuando decimos tengo hambre y el yo conceptual que imaginamos, pero que en realidad no existe. Piénsalo de esta manera, puedes actuar con dureza u orgullo cuando estás con tus colegas o amigos, pero esa es sólo una identidad imaginaria. Sólo actúas así porque así es como quieres que te perciban esas personas. Pero es este segundo yo el que poco a poco se convierte en el centro del ser de una persona. Se alejarán de todo lo que piensen que los amenaza, y se inclinarán hacia cualquier cosa que les agrade o halague. Por eso, una broma. Menor hecha a tu costa en el trabajo puede parecer un gran ataque a tu personaje. Es un golpe para tu ego, y se presenta como una amenaza para tu identidad cuando en realidad no debería ser tan importante. Nuestros egos también asignan arbitrariamente ciertas cualidades a las personas y las cosas que nos rodean. Cuando piensas esto es bonito o esto es feo, inconscientemente dejas que tu mente superponga estos atributos a la cosa en la que estás pensando. Este hábito lleva a etiquetar a una persona como buena o mala basándose sólo en un aspecto de la personalidad de esa persona. Los egos también son testarudos, una vez que pones una etiqueta a algo, puede resultar difícil pensar en esa cosa de otra manera. Surgen más problemas a medida que se amplía la brecha entre el mundo real y las concepciones del ego. El ego llegará a un punto en el que se tambalea y se hará añicos, llevándose consigo tu confianza en ti mismo y dejándote sólo con frustración y sufrimiento. Libérate de tu propio ego Los conceptos de identidad y estatus están estrechamente relacionados con la infelicidad. Por eso es imperativo que te separes de tu ego. Una persona que se aferra a una autoimagen específica hará cualquier cosa para asegurarse de que esa imagen sea reconocida y aceptada. Esa persona dedicará todo su tiempo y energía a buscar la validación. ¿Alguna vez has trabajado con alguien que pasa más tiempo sonriendo y haciendo bromas que haciendo un trabajo real? Estas personas suelen invertir demasiado en que se elogie y acepte su identidad. Según el pensamiento budista, la verdadera confianza y la paz interior sólo se pueden lograr a través de la ausencia del ego. El ego es simplemente demasiado frágil para ser una base confiable. Cuando piensas demasiado bien de ti mismo, corres el riesgo de que te encierren emocionalmente cuando las cosas van mal. Por eso es importante que te separes de tu ego. Alejarte de tu ego te hace menos vulnerable y te da fuerza. Interior, lo que te pone en el camino hacia la verdadera y profunda felicidad. La humildad es otra parte clave de la felicidad sin ego. Así que reconoce tus límites. Si eres humilde, no necesitarás la aprobación de otras personas, una libertad que puede evitar mucha angustia y desilusión. En ese sentido, la humildad es la fuente de la libertad interior. Y cuando te vuelves humilde y renuncias a tu ego, también puedes concentrarte más en las preocupaciones de los demás. Estarás mucho más en sintonía con los sufrimientos de los demás una vez que dejes de considerarte lo más importante. La historia demuestra que los verdaderos héroes son personas que se liberaron de sus egos. Gandhi, Martin Luther King, Jr. La madre Teresa, el Dalai Lama, Nelson Mandela, estas personas se centraron en ayudar a los demás porque habían dejado de centrarse en sí mismas. Tus pensamientos y emociones pueden ser tus peores enemigos. Los pensamientos y las emociones pueden ser tus mejores amigos, pero también pueden ser tus peores enemigos. Las principales fuentes de dolor en nuestras vidas a menudo no son lo que pensamos que son. Durante la guerra, por ejemplo, se ha demostrado que las tasas de depresión y suicidio en realidad disminuyen. Las causas más poderosas de angustia están en otros lugares. Pero, ¿dónde? Cuando sientes que tu vida se está derrumbando, parece que todo en el mundo está en tu contra. Cualquier pequeño pensamiento o percepción puede convertirse en una fuente de sufrimiento. Entonces, después de experimentar una ruptura o la muerte de un ser querido, por ejemplo, incluso la cosa más pequeña puede desencadenar una tormenta de ira o desesperación. No es inusual dejarse llevar por pensamientos negativos en tiempos difíciles, pero esos pensamientos a menudo no están sincronizados con la realidad. Piensa en tu última ruptura, por ejemplo. Probablemente hubo un momento en el que odiabas por completo a tu expareja. Pero ahora, después de un tiempo, ¿qué opinas de esta persona? Probablemente te des cuenta de que te concentraste demasiado en sus rasgos negativos cuando las cosas se estaban desmoronando. Las emociones negativas pueden salirse de control cuando nos concentramos en ellas de esta manera. Se pueden infectar y crecer como una infección no tratada. Si te dejas llevar por la ira cada vez que te quedas sin tráfico, por ejemplo, eso puede convertirse en un hábito aún peor. Podrías empezar a perder los nervios sin sentido en situaciones aún más insignificantes. Por eso es fundamental identificar los factores desencadenantes. Superar los factores desencadenantes es una parte importante del viaje hacia la paz interior. Es posible que sientas la tentación de hacer comentarios ingeniosos pero mezquinos cuando estás enojado, por ejemplo, pero eso solo hace que tú y los que te rodean se sientan peor. Examina tus pensamientos y emociones negativas para que puedas superarlos y lograr la paz interior. Si no controlas tus propias emociones, es posible que acaben controlándote a ti. ¿Cómo puede evitarlo? El budismo sostiene que las emociones opuestas no pueden surgir en el mismo instante. Podemos oscilar entre el amor y el odio, por ejemplo, pero es imposible sentir ambas cosas por la misma persona al mismo tiempo. En consecuencia, puedes eliminar gradualmente el odio y otras emociones negativas familiarizándote cada vez más con el amor altruista y la bondad, porque el amor y el odio simplemente no pueden existir al mismo tiempo. Los pensamientos positivos funcionan como un antídoto contra la negatividad en tu vida. Son la única fuente verdadera de bienestar duradero. Sin embargo, si suprimes tus emociones negativas, eventualmente resurgirán de otras maneras, perpetuando tu infelicidad y agravando tus problemas. Debes reconocer la existencia de estos pensamientos negativos para que no te consuman. Sin embargo, las emociones, los pensamientos y los recuerdos negativos se pueden superar. Y una vez que lo estén, se disiparán sin dejar rastro en tu mente. Serán absorbidas de nuevo por tu conciencia como las olas que vuelven al mar, y poco a poco irán perdiendo el control de tu mente. Solo puedes entender tus pensamientos negativos si piensas profundamente en sus raíces. Podrás deconstruirlos y ver que, en esencia, no tienen ninguna sustancia. Así que si te sientes abrumado por la ira, mira hacia adentro. Te darás cuenta de que tu ira es solo una emoción, y no tienes que dejar que te controle. Después de todo, es solo un estado temporal de sufrimiento y tú eres quien reacciona ante él. Este tipo de pensamiento te permite distanciarte de tu ira, y evita que sucumbas a un ataque de ira momentáneo.